Como siempre, Niños Cámara Acción promueve el talento entre niños y niñas. ¡Sí! Por eso ahora te vamos a enseñar una escuela de danza. ¡Sí! Las actividades extraescolares ayudan al crecimiento de nuestros hijos. Y qué mejor, promoviendo una actividad que les apasiona. Por ejemplo, a las niñas les encanta el ballet y los ritmos latinos. Ellas son coquetas desde nacimiento y la Academia High Dance es testigo del sabor de estas bellezas. Bueno, nos encontramos con los chicos de la Academia Alternativa Nicaragüense. Bueno, Niños Cámara, y nos encontramos con... Spiro. Bueno, Spiro, ¿cómo te sientes por estar en la Academia? Bien. ¿Cuántos años tienes? Siete. ¿Qué te dicen tus padres cuando entraste a la Academia? ¡Wow! En esta Academia, los niños aprenden a coordinarse mejor y realizar dinámicas con sus compañeritos. Esto no solo hace que tengan más amigos, sino que se vuelvan más abiertos a la sociedad. ¿Cómo te llamas? Contame. Liz Verónica. ¿Y vos? Susana. Coménteme, ¿qué es lo que más les gusta de la Academia? Pues porque podemos bailar, podemos hacer trucos. ¿Y vos? También porque podemos bailar y podemos... Y podemos aprender muchas cosas del baile. Coménteme, ¿qué tipo de género de danza bailan ustedes? Bailamos Hip Hop, Folklore, Gimnasia, Ballet. Es una variedad. ¿Y de todas esas, cuál es el que más les gusta? A mí me gusta Ballet y Hip Hop. ¿Y a vos? A mí me gusta Ballet y Árabe. Coménteme, ¿ustedes les dijeron a sus padres que querían iniciar a esta Academia o ellos los metieron a ustedes? Nosotros queríamos bailar porque nos quedamos en la casa y no hacer nada. Así que, por favor, vamos a bailar. Ok, muchas gracias, chica. ¿Y vos cómo te llamas? Génesis. Génesis, qué lindo tu nombre. Se parece el de una prima. Coméntame, ¿qué es lo que más te gusta de esta Academia? Creo que podemos aprender y conocer a nuevas personas. ¿Y qué tipo de género te gusta? Jazz y Hip Hop. ¿Esos son tus dos favoritos? Sí. Y ¿puedes comentar más o menos qué otros tipos de baile hacen ustedes en la Academia para que todos esos niñas que quieran inscribirse? Ballet, Folklore, Árabe y Hip Hop y Jazz. Ok. Bueno, muchísimas gracias, niños, por habernos acompañado. Ya para finalizar, me gustaría que le dieran un mensaje a todos los niños nicaragüenses y que los invites más que todo a venir a esta Academia. Los invito a venir a esta Academia porque aquí estamos aprendiendo a bailar y además a convivir en equipo. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Bailaron muy lindo. Muchísimas gracias y nosotros continuamos con más de niños. Cámara Acción. Diferentes técnicas danzarias y diferentes edades se mezclan en un solo grupo que con energías y amor demuestran sus días intensos de práctica. Divertiéndonos en este parque, vamos a una pausa comercial, ¿verdad, yo? ¡Suscríbete al canal!